¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, linda? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos por aquí a mi canal el día de hoy con mucha energía, representada por este sol. Tú eres mi sol, yo tengo el sol. Ay, quieta, cálmate. Ok, nos vamos a calmar y vamos a alinear los chactas y la energía. Oigan, el día de hoy tengo un video interesante y es sobre Luisito Comunica. A ver, ¿quién no conoce a Luisito Comunica? Obviamente, él es uno de los creadores más famosos del mundo, obviamente mexicano. Y lo curioso es que mucha gente le ha dicho, oye Luisito, pero pues crea más contenido en México. Y yo creo que debido a eso, él decidió hacer este video acerca de las momias de Guanajuato. Les cuento que Guanajuato lo he escuchado como un lugar muy, muy, muy chévere, muy bonito. Inclusive, ¿ustedes se acuerdan la entrevista que le hice al mexicano que tiene un restaurante aquí en Nueva Jersey, cerca a la playa? El restaurante, él se llama Chilangos y él está casado con una colombiana. Yo los entrevisté a ellos y ella me decía, si fuera por mí, yo me iría a vivir a Guanajuato. Porque ella ha tenido la oportunidad de visitar México y varios lugares y ella dice que quedó encantada con Guanajuato. Así que desde ese momento yo dije, Guanajuato debe ser muy especial para que esta país haya quedado enamorada de este lugar. Pero en esta oportunidad nos vamos a remitir a la parte histórica y de las momias. Y bueno, de ver realmente de qué se trata y todo lo que hay detrás de esta parte. Sería muy interesante poderlas visitar, me imagino que esto es como un museo o algo así. Así que vamos a ver de qué se trata y bueno pues, a lo que te truje chencha, mijos, apóyenme. Y como siempre saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su amor. Al igual que por acá con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita. A lo que te truje chencha, no fuimos. Son tenebrosas como dicen, ja. Y ojito aquí, ojito aquí, esto está muy interesante. Nos encontramos con Juanito, la momia más joven, más pequeña de todo el mundo. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy estoy en Guanajuato, capital, Guanajuato, Guanajuato. Y vine a visitar las emblemáticas, únicas, legendarias momias de Guanajuato. A ver, esto es algo muy curioso para las personas que me estén viendo de otros países diferentes a México. Les explico, los pongo en contexto. Guanajuato es un estado de México en donde las leyendas abundan. Aquí por todos lados hay casas que te cuentan leyendas tenebrosas, los callejones. Se supone que la original llorona es de aquí, de esta región del país. Y dentro de las leyendas más icónicas, dentro de las cosas que más más se comentan. No, ya no quiero ir. Que más me orgullecen a las personas de esta región están las momias. ¿Por qué es esto? ¿Por qué son tan únicas? Al punto en que incluso películas del mismísimo santo se grabaron aquí. De verdad, de las joyitas del cine mexicano. Son unas películas de un luchador que se llamaba El Santo. Y en una de ellas él lucha con momias, ¿ok? No lo estoy inventando, es completamente real. Joyas del cine mexicano. Pues se supone que aquí en esta zona, la tierra, ¿ok? Tiene ciertos minerales que momifican a los cuerpos. Es el único sitio del mundo, o bien de los únicos sitios del mundo, donde sucede la momificación natural. A diferencia de en otros lados más tal vez conocidos internacionalmente como Egipto. Ahí la momificación era preparada, que era hecha de manera artificial. Aquí es natural. Enferras un cuerpo así, sin nada, en esta zona del panteón, que de hecho es la zona del panteón municipal, y en unos años va a estar momificado. No les creo. Hay momias aquí dentro que supuestamente tienen menos de 100 años, que son relativamente bastante nuevas, no están necesariamente puestas en vendas, así como uno se imagina las momias. Exacto. Momificación natural. Qué impresionante, qué icónico. No me esperaba esto. Pues sí, de cierta manera, vaya que lo hace, vaya, da un perturbador. Ubicado a unos 10 minutos de la zona centro de la ciudad está el museo, ¿ok?, de las momias a un costado del panteón municipal. Y vean, hay un buen de tienditas, ¿no? Vemos que incluso, chequen eso, chequen eso. Dulcería, las momias. Sí, son todo, todo un ícono cultural que enorgullece mucho a la gente de esta región, y ahí con toda, con toda razón. Miren, aquí afuera del museo está el buen Juan Manuel, que vende unas artesanías. ¿De qué las hace usted, Juan Manuel? Azúcar de caña, caramelo macizo, lo único que llevan es ácido cítrico para dar la consistencia del dulce. Estas de abajo, Manuel, las hacemos en casa. ¿Usted las hace? A sus órdenes. Ah, caramelo, miren. Momias de dulce, ¿eh? Ah. Para que veamos lo significativo que es para Guanajuato, la momia. Men, 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 ven, qué arte, con azúcar hacen esto. Lo más impresionante es que el señor las vende a 100. A ver, él me quería dar 3 momias, bueno, 6 momias por 100. Yo le dije, no, no, carnal, dame nada más 2 por 100. Creo que es muy buen precio, porque sí es una artesanía impresionante. Pues bueno, no se diga más. Entonces, entremos, entremos a ver las momias de las emblemáticas momias de Guanajuato. Serán tan impresionantes, como se promete. Veamos. Nos da la bienvenida. Este letreo perturbador es más vivo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ah, wow, ya en una empezamos. Ok, luego, luego, aquí están las momias más que evidente, más que grande. Y esas diferentes posiciones, ¿qué? De verdad que esto es sumamente interesante. Se me cuenta que hasta hace unos años, hace tal vez unos 20 años, las momias eran expuestas así, sin ningún tipo de vitrina, sin ningún tipo de vidrio. Pero, pues, con el paso del tiempo esto las ha arruinado, las exponía además. Y también hay una historia de miedo que cuenta por qué fue esto que ahorita, ahorita se las platico. Pero bueno, podemos ver a los cuerpos como tal deshidratados. Que me están platicando que si nos vamos a la definición como tal literal, ¿Quién sabe qué tanto esto serían momias? ¿Qué tanto esto sería un proceso de momificación literal? Pues momificación es cuando se sacan los órganos de una persona, se embalsaman y así se conservan los cuerpos, que es una técnica originaria de Egipto. Lo que pasa aquí es que son cuerpos deshidratados. Ok, lo que estamos viendo es que son cuerpos que se deshidratan. Y un dato muy interesante es que este proceso sucede en una cosa de 5 a 7 años. ¡Suy bien rápido! Relativamente muy rápido que ya el cuerpo queda deshidratado y se ve como una momia tal como lo estamos observando. Ahora, ¿por qué tienen esta tonalidad? ¿Por qué tienen esa tonalidad blanca? Pues, porque como tal el cuerpo pierde su agua. Y la teoría de esto, de por qué los cuerpos se ven de esta manera, es porque fueron enterrados en la pared. De hecho, todo esto donde estamos caminando solía ser parte del Panteón Municipal, que hoy por hoy está aquí juntito. Y se dieron cuenta, sí, guau, hay cuerpos de verdad sumamente conservados al punto en que tienen cabello. Puedes ver incluso sus partes íntimas, que puedes tú diferenciar muy fácilmente cuál es hombre, cuál es mujer. Pues se ve ahí completamente deshidratado. Y evidente, el pene o bien la vagina. Miren, acá podemos ver el clarísimo ejemplo, vean. Aquí, esta persona aquí tiene su escroto ya deshidratado. En esta persona aquí vemos una vagina. De igual manera se me comenta que curiosamente suelen momificarse, o que llamémosle así, más cuerpos femeninos que masculinos. La razón se desconoce al 100%. Así como tal, se desconoce al 100% la explicación de por qué esto pasa. Han venido investigadores de, me dicen, de Inglaterra, de Francia, de todas partes del mundo, nadie ha sabido bien explicar por qué esto sucede en la tierra de Guanajuato. Aunque una de las teorías más fuertes que se tiene es que como aquí hay muchas minas, se practica muchísimo la minería, los minerales que hay tras las paredes ocasionan que se chupe el agua en los cuerpos y acaben de esta manera momificados. Y guau, sí que impacta, vean aquí. Y observar cómo muchos tienen cabello todavía y tienen expresión. La expresión de este cuerpo en particular es muy, muy perturbadora. Parece que está, pareciera que está como gritando de dolor, como que se intentó retorcer el cabello, el cabello también en esta de aquí. Este cuerpo de acá incluso conserva su barba. Esta es una foto de cómo se encontraron los cuerpos. Veo una foto real de cómo se veían las catacumbas. Este otro cuerpo, muy impactante, ¿ok? Este sí conserva su ropa, obsérvenlo aquí. Y ya ha perdido gran parte de su expresión. Podemos ver todavía que tiene algunos dientes, ¿no? Pero ya no es tan expresivo como otros que vimos ahí atrás. ¡Cara de ahí! Esta de aquí es la primera momia que se encontró, ¿ok? Era un médico francés. Se encontró en el año de 1870. Y se estima que cuando su cuerpo fue encontrado, ya tenía mínimo sus cinco años de haber sido enterrado, que es el proceso de deshidratación de los cuerpos. La ropa con la que lo vemos es la ropa original, ¿ok? Incluso el calzado. Fue el primer cuerpo que se encontró en este estado. Y el que levantó la curiosidad de científicos, de todo el mundo, de seguir investigando el porqué de esto. Y se fueron desenterrando más y más cuerpos y encontraron más de 120. Ok, más de 120 fueron hallados aquí. A la fecha solamente se conservan 60 y tantos, que son los que están en un estado más íntegro. O que cuentan una historia interesante. Y bueno, ¿están listos para escuchar un vaya dato perturbador? No, vaya historia perturbadora. Pues aquí les va. Les comentaba que antes los cuerpos estaban expuestos sin trino, que es sin ningún tipo de vidrio. Hoy por hoy ya los cubren, obviamente porque mucha gente los tocaba, ¿no? Esto dañaba la integridad de los cuerpos. Pero, 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 hay una historia muy interesante que nos narra una posibilidad de por qué se pusieron tras cristal. Y esto es que supuestamente hace muchos años, una señora venía, ¿ok? Hay una señora mayor, venía de visita y estaba usando un chal, una tela labra. Ella iba caminando, ¿no? Y en eso, una momia que tenía su manita, como así, se atoró en su chal. Ok, pues se atoró en la tela. Pero ella pensó que la momia lo estaba agarrando. Y es cuando volteó y vio a la momia así con su cara, porque como la estamos viendo, dijo, me, 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 ya vino por mí la muerte. Se asustó tanto que la señora se infartó, cayó al suelo, cayó junto con la momia y su cuerpo fue encontrado ya sin vida con la momia encima de ella. ¿Lo amerita? No manches, güey. Sí que lo hace falla, todo perturbador. Esta señora pensó que la momia iba por ella y murió de un infarto. Así que este fue uno de los sucesos que ocasionó que dijeran, no, no, esto no se puede repetir. No tomes, arriesgamos a que más ropa se atore en las momias. Y fue por eso que la pusieron bajo cristal. Y ahora, más perturbador aún, se cuenta, y quién sabe, tal vez esto ya nada más es para vestir más la leyenda, se cuenta que la misma señora fue enterrada en el panteón, su familia dejó de pagar los derechos y que seis, siete años después fue encontrada deshidratada y que ahora descansa junto a las demás momias. ¿Será que la momia la deseaba junto a ella? No lo sé. Puede ser un simple mito, puede ser una realidad muy interesante, muy, muy perturbadora. ¡Ay, guau! Cuando creíamos que esto no se podía poner más interesante, llegamos a la zona de los infantes. Parece que no, parece que fueran muñecos. Este está muy, muy impresionante. No siquiera parecen reales. De dramatismo, vale, pues son incluso su escobita. ¡Ay, conserva los orificios de los ojos! ¡Uf! Este de aquí, Enrico, es la momia más reciente o la que se piensa más reciente dentro de todo el museo. Enrico es de después del año 2000, se desconoce con precisión cuál es. Entonces, sí, corrigiendo un poco lo que dije hace rato y por si quedaba duda, no todas tienen así como más de 100 años, hay unas mucho más recientes. ¡Ay, los bebés! Que falleció, se estima, después del año 2000. Y ojito aquí, ojito aquí, esto está muy interesante. Nos encontramos con Juanito, la momia más joven, más pequeña de todo el mundo. Su historia está muy interesante. Cuentan que ella era su madre. Ella murió embarazada y fue enterrada de esta manera junto con su pequeñito. Pues cuando le hicieron la cesárea, se encontraron con que el feto también fue momificado. Y por eso es que se dice que es la más pequeña, la más joven, pues ni siquiera llegó a nacer. ¡Guau! Está muy, muy bien conservado. Creo que esta es la que más me ha impactado de todas. Creo que, sin duda, esta es la que más me ha impactado de todas las que hemos visto. Esta otra tiene también un récord peculiar. Es la momia con el cabello más largo. Y sí que está largo, sí que está conservado. Incluso dicen, para ver esto ya es más, la leyenda dicen que su cabello no ha dejado de crecer. Puede que no. ¡Guau! Pues así es como concluimos con el recorrido. ¡Uf! De vuelta al solazo. ¡Guau! De verdad que estuvo muy, sumamente interesante. Debo decirlo, a varios locales de aquí de Guanajuato les llegué a preguntar así de, oye, ¿debería ir al Museo de las Momias? Y me decían, no, acá más o menos, no está tan interesante. Y debo decirles a todas las personas de qué coñadas estaban hablando. Esto está súper, súper interesante. Yo he quedado impactadísimo y sin duda a todos los que lleguen a estar por esta región de México lo recomiendo visitar. Vengan a perturbarse, vengan a impactarse y sobre todo a reflexionar sobre el valor de la vida y ver tan gráficamente, tan cerca de nosotros cómo es la apariencia de la muerte. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Estuvo muy interesante. Comparto lo que dice Luisito y es que seguramente las personas que viven ahí pues como que no es nada emocionante ni nada nuevo para ellos y por eso dicen como está ahí más o menos. Pero es que yo me imaginaba algo completamente distinto. O sea, en el momento en que dicen momias como dice él, uno se imagina la típica momia que le han mostrado a uno en Egipto que está con todas las vendas y que tiene el proceso pues digamos ya preestablecido para que se convierta en momia y se preserve y todo eso, ¿no? Que antes lo hacían por ejemplo en Egipto eran los que realmente estaban jerárquicamente a súper arriba y que necesitaban preservarse y para supuestamente pasar a la siguiente vida y los enterraban con todos sus tesoros y toda la vaina. Me lo imaginaba que iba a ser parecido pero veo que no. Veo que son personas sin ningún pretratamiento sino que simplemente las enterraron así por cosas de la vida un día se enterraron a uno y dijeron ¡Mira el estado! Pues se ve muy bien, se preserva muy bien y siguieron abriendo más tumbas y se empezaron a dar cuenta de este estado y así fue como decidieron abrir este museo de las momias de Guanajuato y es que sí son bastante impresionantes. Las condiciones del suelo de la tierra deben ser muy específicas para que este tipo de cosas pasen obviamente como decían ahí por la presencia de ciertos minerales de ciertas sales de temperatura presión humedad bueno todo lo que se tenga que dar para que las condiciones lleven a crear estas momias tan bien o sea porque es que se les distingue perfectamente cada una de las partes del cuerpo y enteras o sea no es como que ah no es que se le se separó las partes unas de las otras no y algunos inclusive con posiciones específicas y uno dice wow o sea no sé es interesante uno como que cree que a todo el mundo lo entierran así y ya o así no sé pero habían unos así habían otros así unos así inclusive con expresiones y la mayoría como con la boca abierta como así uno dice ok ¿por qué? y los bebecitos pues sí obviamente conmueven muchísimo porque porque uno dice ay la posible vida que pues obviamente no se vio y es todavía inclusive más impactante poder ver a estos bebitos a estos niños y la última historia de la momia que estaba embarazada y que también su bebito pues se convirtió en esta momia también tan perfectamente formada básicamente un feto básicamente un bebé porque pues no había nacido y uno dice wow o sea honestamente sí me quedé así como ¿es en serio? y yo creo que los que no habían visto este video también se quedaron igual que yo así que muy interesante seguir conociendo todas estas cosas que nos regalan los lugares de México en este caso Guanajuato y es que yo no sabía que Guanajuato era famoso por justamente estas historias tenebrosas o de momias o de la muerte o de la llorona yo es en serio que es ahí ya como que dije tal vez no quiera ir mucho a Guanajuato me vaya y me encuentra la llorona o alguna vaina así no me muero y es que todos estos temas en cada país pues ahí tiene sus propias leyendas si mitos y algunos se modifican otros se parecen y bueno así que obviamente que sí sé de qué se trata y he escuchado muchas historias pero me gustó muchísimo este video me he quedado bastante impresionante con muchas preguntas como decían ahí ni siquiera los científicos pueden entender realmente cómo es que se llegan a formar estas momias si hay un proceso de deshidratación es decir que pierden toda el agua los cuerpos y por eso quedan así pero aún así tienen que haber muchas otras condiciones para que se dé la manera en que sucede así que no sé no sé ni siquiera los grandes científicos lo han podido descifrar vamos a ver qué pasa en el futuro una última reflexión que me hace ver este video y yo creo que en general independientemente de lo que he vivido como todos en la vida he tenido mis altibajos siempre he llegado a la misma conclusión a la misma conclusión yo creo que los que me han podido ver en el canal o los que me conocen personalmente cuando he hecho videos del canal se han dado cuenta de que soy muy real y pues dentro de todo muy normal ¿no? y es que uno siempre tiene que tener los pies en la tierra y entender que independientemente de las circunstancias que tenga hoy en día buenas o malas sea millonario o no lo sea pues adivinen que todos vamos a terminar como las momias todos nos vamos a morir estamos en el paseo de la vida así que hay que disfrutarlo y hay que tratar de tener un mejor mundo porque a veces digo la gente actúa como si nunca en su pinche vida se fueran a morir ¿no mijos? no mijos todos vamos para el mismo lado así que espero que hayan disfrutado de este video y puedan apoyarme ya saben como con su like con su suscripción y que dejen su campanita activada los espero en mis otras redes sociales eso sí de todo por ahora mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito